¿Qué onda players? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la parte número 21, perdón, de Alan Wake. Si es la primera vez que ves uno de los top gameplays de Alan Wake, abajo en la descripción voy a dejar la lista completa de reproducción de Alan Wake para que lo puedan ver de principio a fin. Ahora sí, comencemos. Como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror, no sobrevivirá nadie. Ah, usted conoce a Zane, toma Zane, es la señora de la luz, la de la canción. Dejó algo para ayudarme. El señor Click pensaba en ello, sentado a la orilla del Colbert Lake, con el señor Click en la mano, respiró profundamente y se sumergió. Ahora puedo llegar hasta ella y finalizar esto. Episodio 6, la partida. Departure. Nueva York hace dos años. Ok. 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 Tenía resaca. Mi cabeza estaba a punto de estallar y la luz me lastimaba los ojos. Necesitaba mis lentes de sol y algunos analgésicos. Un de mis ataques de autoengaño más gloriosos, ¿cómo dejaría de beber? Lentes. Ojo que los malditos lentes salen. Los lentes de sol hicieron el mundo más soportable. Así podría abrir los ojos sin sentirme como un vampiro bajo el sol. Ahora en el baño, supongo que debe estar los analgésicos. Ahora sí. Las pastillas pronto hicieron efecto. Ya está. Al fin me parecía que podía soportar la vigilia. Ahora sal del maldito dormitorio perro. ¡Apúrate! Tenía un mensaje esperándome en el contestador. Ok, ok. Sí, ya sabemos ya. Pero déjame explorar un poco tu habitación. Esto está bonito. Hace dos años, dice. Lo raro es que no se le ve tan... Bueno, parece como si hubiera una diferencia de cinco años en vez de hacer la puerta, obviamente. No, acá no puedo abrir. El estudio de Alan. A ver, veamos qué hay de nuevo. No, no hay nada nuevo. Vamos a escuchar el mensaje. No me digas. Oye, Al. Te digo esto como amigo. Alice no te hace ningún favor al intentar controlar tu vida, ¿ok? Hablamos luego. Enciende la tele. A ver, vamos a encender la tele. En esta época Alan es un tanto más. Vamos a encender. Enfocar. A ver. Sí, gran lectura, comprenlo. No, no, no. Sí que es un gran libro. Mira, te seré franco. ¿Es eso correcto? No, pero lo seré de todas formas. Tengo gente que me informa sobre los libros. Yo estoy muy ocupado. Pero este lo he leído completo. Soy tu admirador. Wow, gracias. Siento desvelar algo a aquellos que aún no lo han leído. Que según las cifras de ventas, deben ser unas dos personas. Pero tu último libro habla de la muerte del protagonista, el duro detective de Nueva York, Alex Casey. Muchos han puesto el grito en el cielo. ¿Por qué demonios has matado a Casey? ¿En qué demonios pensabas? Ya era hora. No, ya en serio. Siete años y seis libros es mucho tiempo. Era un personaje muy deprimente como para desperdiciar tantas horas. Y fue excelente. Pero ya es hora de explorar otras cosas. Mi siguiente libro va a ser una despedida formal a lo bien. Egoísta de porquería. Siempre pensando en ti mismo. Sí que nos has entretenido mucho durante estos años. Y ya que lo mencionas, Casey sí que era un tipo deprimente. No tuvo mucha suerte con las mujeres. ¿Eso era autobiográfico? Sí, en serio. Las mujeres de Casey siempre mueren cuando están con él. Casey siempre giraba en torno a su dolor. No, nada autobiográfico, la verdad. Estoy felizmente casado. Mi mujer es mi musa. Enhorabuena, me alegro por ti. ¿Y cómo te ha ido en la gira promocional? Bien, genial. Aunque debo decir que me alegro de volver a casa a Nueva York. Últimamente ha salido mucho en las noticias. Muchas fiestas y... Te peleaste con aquel paparazzi. Oh, bueno. Ese tipo me estaba acosando. Perdí los estribos. Sé que no estuvo bien. Eres famoso por tu temperamento. Yo también he escrito varias novelas. Última novela se llama The Sudden Stop. Y ya está a la venta. Vayan a comprarla. Eso va para esos dos que aún no la tienen. Damas y caballeros, ha sido todo por esta noche. Quisiera agradecer a nuestros invitados. Alan Wake, Sam Lake, a César Mueca para el público otra vez. Ahí está. ¡Ey! ¡Cameo! ¡Cameo! ¡Ja, ja, ja! ...sabes... ...por lo menos estuvo divertido. No dije que podría soportar... ...saben... ...saben quién era, ¿no? ¿Saben quién... ...saben quién era esa... ...el... ...Max Payne. Max... ...hizo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso! Los que han jugado a Max Payne me han entendido. Porque es el mismo actor que hizo Max Payne. Bueno, en el primer Max Payne... ...creo que el actor que hizo... ...bueno, ustedes me entienden. Que interpretó a Max Payne, sí. Hola, Sierra. ¿Viste la entrevista? No dije ninguna estupidez si te preocupa tanto. ¿De qué? ¿No quieres un aspirino? ¿Tendré que oír tu sermón de la bebida? ¿Sabes qué? Vuelve a la cama, Alan. ¿Qué? ¿Ni siquiera vas a hablarme? Esta mañana estaba enojada... ...porque dijiste que volverías a medianoche... ...y apareciste a las 7 de la mañana... ...bastante intoxicado. ¿Ya se me pasó? ¿Tú estás enojado? Es esa estúpida gira. Te salió de control. Ay, cielo. Está a punto de acabar, ¿sí? Volveremos a la normalidad... ...y así escribirás algo. Perdona, cielo. Alan, estás algo distraído. Lo bueno es que su esposa... ...sí o sí lo apoya en todo lo que... ...sí, tienes razón. Pensaba que iba a ser, no sé, un matrimonio... ...un tanto conflictivo. Hay que desaparecer... ...de vacaciones... ...estar juntos otra vez... ...en paz y silencio. ¿Te parece que era un matrimonio feliz? Con sus problemas... ...y digo que matrimonio no tiene problemas... ...pero al menos lo podían sobrellevar. Bright Falls... ...el presente. De alguna manera... ...el señor Click era la llave de la cabaña. Y bueno, volvemos a... ...de volver a Control Lake para salvar a Alice. Debo ir otra vez al lago y terminar esto. Voy a escribir el final de la historia al manuscrito... ...en mis propios términos... ...y lo resolveré. ¿Y por qué no lo escribes aquí? La última página está en la máquina de escribir... ...y tengo que leerla primero. Debe encajar perfectamente. Zayn intentó hacerlo de cualquier manera... ...y acabó mal. Ok, cuando estés listo. Disculpa, Sarat... ...pero tengo que hacer esto solo. Barry, toma su arma. ¿Qué? Señora Weaver, cierre cuando me vaya. Ah, ya pues. Fija de la... Suerte, Al. Cuídate, ¿quieres? Bueno, Alan, parece que seremos tú y yo. Bueno, en realidad tú no, pero... ...ah, usted me entiende. Cuando salió, estaba cálido y soleado. Había encendido al señor Click. ¿Sería cosa suya? No me detuve a pensarlo. Debí aprovechar la luz del día para llegar al lado. En la página de Zayn, yo estaba de pie junto a la orilla de Coldrun Lake. A punto de usar al señor Click. Hacia allá me dirigía. Hacia Coldrun Lake. Otra vez. Bueno, creo que hasta donde yo recuerdo... ...o hasta donde yo he leído, solamente... ...ahí son seis capítulos. Y obviamente tenemos los DLCs del especial 1 y 2. Así que bueno, vamos a ver. Sol, de día, rodeado por la belleza de los paisajes del noroeste del Pacífico. Resultaba difícil no dudar una última vez. Todavía podía considerarlo todo un sueño, un delirio. Tenía la suficiente imaginación para idear algo así. Para haber estado en la cabaña todo el tiempo, atrapado en una historia dentro de mi propia cabeza, haber enloquecido de pena tras la muerte de Alice, como dijo Hartman, no tenía forma de saberlo. Y me dije que nada importaba. Estaba decidido. Bueno, tal parece que Alan mismo se cuestiona de... ...si lo que ha experimentado es real o no. Y bueno, la verdad es que sí, es real, pues obviamente. Solamente que todo ha sido muy loco. Capaz esté soñando, capaz sea imaginación suya de... ...no sé, de escritor frustrado, ¿no? Pero bueno, este juego me gusta porque hace alusiones, muchas, muchas referencias literarias. Es lo que me gusta más. También la historia, el gameplay, no tanto, pero... ¡Uh! El gameplay no tanto, la verdad, porque me parece... Bueno, básicamente es un shooter en tercera persona. El gameplay, ¿no? Si lo simplificamos. Pero, tiene su genialidad, que es acerca de la luz y la oscuridad, ¿no? Tratar de averiguar qué rayos está pasando, ¿no? Esa dualidad entre la luz y la oscuridad es lo que lo hace bastante interesante... ...al momento de jugar el gameplay, ¿no? Porque a pesar de ser un shooter en tercera persona, como lo acabo de decir... ...pues es un peculiar shooter en tercera persona. Quiero saber si por acá... Ah, genial, ¿ven? Acá, reflejé de cacería, genial. O sea, las armas no son la gran cosa. No hay, este... Armas láser futurísticas... Futurísticas, digo, futuristas, no. Simplemente es un revólver y una escopeta, nada más. Obviamente hay una especie de granadas, este... De fragmentación. También hay... ¿Cómo se llama? Linterna, que es nuestra principal arma. Entre otras cosas. La verdad me parece un buen juego. No es algo como que wow. Pero es un juego que... Muchos les encanta, ¿no? Muchos les parece... Un juego bastante genial y... Me considero una de esas personas. El sol ya se está ocultando. Oh, genial. Podría empujar, a ver, a ver. No, esperad. O sea, nosotros debemos reflexionar... Y pensar sobre nuestra vida. Así que, ¿por qué no tomamos... Cafecito? Ah, me parece bien, no sé ustedes. Pero me parece la idea excelente. Tenemos que ir por allá. Tenemos que ir por allá. Que eso es lo que vamos a hacer. Aprovechando que es de día. De hecho, este juego... Juega tanto con la noche que... Me parece... Hasta raro... Que esté de día... Y lo podamos jugar normal. Genial, es justo por acá. No, no. Es por acá. Eh, 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 eh. A ver, veamos qué hay acá. Abrimos. Genial. Este, Alan, ¿por qué no avanzas? Gracias. Qué amable sujeto es el Alan Wakes. O sea, sí, vamos a conducir. Bueno, Alan. Hasta acá llega el carrito Punto de control alcanzado ¿Qué pasó? Maldita sea ¿O puedo avanzar? No, no puedo Bueno, parece que debemos seguir avanzando Ok, si ven claro Ah, la oscuridad, no No, se va a hacer de noche Se va a hacer de noche, ¿verdad? Se hizo de noche Dispara, dispara Uno más, uno más, uno más, uno más Eso es Genial Genial, se hizo de noche No lo puedo creer Oh, oh, oh Hoja, hoja de manuscrito Hoja de manuscrito Manuscrito, ven a mí La presencia oscura intenta detener a Wake La presencia oscura ya no quería capturar al escritor para que escribiese el final que deseaba Sabía demasiado Era demasiado fuerte Y llevaba un arma que había pertenecido a Thomas Zane Algo con lo que podía herirla Ahora, la oscuridad trataba de impedir por todos los medios que el novelista pudiese llegar a Cauldron Lake Y al lugar oscuro del que había salido Pues nosotros vamos a hacer que regrese ese lugar oscuro y maligno Ok, parece que sí podemos Podemos conducir este auto Genial, gracias Ah, qué hermoso Excelente Nada como más de poder Uh, hay otro auto Supongo que eso se puede manejar Genial Pero prefiero manejar este Ya que no hay problema Si no hay mucha molestia Vamos a... ¡Eh! No, 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 no Hay que seguir de frente Nada más No nos importa Nada, vieja Oh, oh Oh, oh Salieron de la nada Ok, este Momento de salir Sal, 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 sal Sí, 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 sí Excelente Muy bien Vamos para acá Perfecto Hola ¿Algún poseído? Ok, sí, sí Vamos 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 a... Ah Wow No, no No tengo Ya no tengo Excelente Uh, perfecto Yo creo que haya muchas cosas ahí Así que mejor seguimos de frente Sí Eso es lo que vamos a hacer Es lo que voy a hacer Y no voy a hacer caso A las constantes sombras Malignas que nos atacan Uh Pero sí voy a hacer caso a esto A ver qué cosas hay Espérense Ajá Pero no tenía que hacer A ver qué cosas hay acá Hola, buenas Buenas ¿Hay alguien? No, no hay nadie Pero sí lo que hay Un termo de café Que podemos tomar Y suculentearnos ¿Qué es esto? Hotel Majestic Ok Ok, ok Examinamos A ver, vamos a ir a la habitación Número 2 Uh Uh Ok Esto es de Nightingale Obviamente se trataba De la habitación En que Nightingale Se había alojado Cuando no estaba ocupado Acosándote Cuidado a la habitación Cuidado a la habitación Me pregunto a la habitación Me pregunto por qué hablarán tonterías y medio Oh 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 Esto es más poderoso Brutal Como el meme no brutal Ya está A ver acá No hay ni mier Vamos Vamos a ir a la habitación A ver Ya está Ah, que no puedo Ya está bien Está bien Por las escaleras Como gente civilizada Porque nosotros no somos poseídos Somos gente civilizada Dispuesta a No sé Caminar cuando Este en verde el semáforo Y podamos nosotros Uy, uy Ya está Ja Ok No Uf No Por dos Ok Me voy de acá Oh Sí Salí arriba Genial Y yo más lejos de esos seres Bien, bien, bien Punto de control Alcanzado Ja Agarramos Bengala No pasa nada No sé qué pasa Oh, no, no Sáquese Buena Ay, no, 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 no 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 Ay, no, 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 no установía Ay, no, 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 no ahora sí seguimos dios mío haga que la no 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 exacto exacto todo avanzado más sólo avanza sólo avanza sólo avanza mientras ya está otra vez otra lintería total internita otra linterna para que no pase nada no pase nada malo y podemos seguir avanzando en este camino de la vida y avanzando otro linter y otro linter y está para el camino amigo para el camino para el camino para que no te pase nada malo muy bien buena ah se cayó se cayó a llanta estúpida cosa que es esto no ok ok el amanecer de lo de los electrodomésticos vivientes no ya muy bien iremos avanzando no porque sigo tirando sigo retirando eso es eso es bien hermoso así o por o si encantado de verte encantado de verte muy bien o genial hermosa hermosa ahora sí qué bello sáquese wow ok nos vamos no 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 avanza 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 no te buees no te buees no avanza no ha oh sí espérate sáquese no buena ok me voy Vamos, conduce, conduce, vamos, avanza, vamos, avanza, 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 avanza. Avanza, avanza. Avanza, 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 avanza. ¿Qué pasó? No, también ese carro no puede ser. No puede ser. Au. Eso es, carro del mal. ¿Qué pasó? No veo nada. Oli. Oh, shit. Oh, 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 me morí. ¿Saben qué? Yo creo que lo mejor es haberme muerto porque me iba a pasar muchas cosas y me iba a estresar. Uh, mira, justo a tiempo. Bueno, players, yo creo que acá lo vamos a dejar. Para que no me estrese. Y bueno, nada, no se olviden de unirse a mis redes sociales porque yo también quiero ser popular y nos estaremos viendo hasta el siguiente gameplay de Alan Wake. Nos vemos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!